Hola, en el video de hoy os voy a enseñar los productos que he recibido durante el mes de noviembre visto que el mes pasado os gustó tanto, tuve muchos comentarios de que os ha gustado mucho verlos en vídeo más que en Instagram sobre todo porque a veces tardan en enseñar en el blog por ejemplo y si es alguna colección igual lo veis mejor en el vídeo muchas veces se me ha pasado enseñar las colecciones por ejemplo de MAC y cosas así porque os la enseñaba por Instagram y tardaba un montón de tiempo en subirlas al blog así que creo que en vídeo se ve mejor y muchos me comentasteis que se ve mejor también así que os traigo todos los productos que he recibido durante el mes de noviembre este mes no he abierto nada, algunas cosas sí que sé lo que hay porque sí se lo he visto a mis compañeras por Instagram que es imposible mantener la sorpresa, pero bueno, hay muchas cosas que no sé que son así que tengo un arma y voy a utilizarla hoy en el vídeo con vosotras voy a empezar por las bolsas y tal y voy a dejar lo que son cajas y demás para el final porque pesan más así que bueno, fui a la presentación de los productos de navidad de The Body Shop y después de haber trabajado allí me he nombrado muchos de esos productos así que tenía expectativas y expectaciones, bueno no sé qué decir parezco una niña pequeña cuando me abrís regalos, pero bueno encima que tengo el árbol montado ya así que bueno, nos regalaron esta bolsita de aquí que es de esas eco bags y es súper mona porque es negra con los destos de purpurina y no he mirado lo que había dentro, me costó muchísimo porque ya venía abierta pero igual, tal cual lo cogí, me vine y no vi nada así que voy a empezar, he cogido esta que es lo más grande que es la edición de navidad de arándano la cajita es de esta y espero, o sea no he mirado todavía, pero espero de verdad que haya algo de monzana verde que es el aroma nuevo de The Body Shop para estas navidades y la verdad es que me encantó así que bueno, esta es una cajita que viene con un bálsamo de labios un jabón, un gel de ducha y una mini manteca corporal aquí es el bálsamo de labios que este formato es nuevo por cierto el jabón que se ha escapado es de aquí bueno, métete la mini manteca y un gel de ducha que es de arándano escarchado y huele súper bien, ya era algo que me gustaba este aroma ya me gustaba cuando lo tenía en el año pasado así que bueno, he cogido otra cosa que ya me ha alegrado es un gel para la bañera, un gel de baño pero para utilizarlo en la bañera de monzana verde y viene con un palito que acabo de sacar pero bueno, esto también lo vi allí en la presentación se supone que tenemos que coger como dos cucharitas de estas y echarlo en la ducha no sé qué hará de espuma, no sé qué efecto tiene sé que el olor me encanta en serio, si podéis acercaros a un The Body Shop palo de esta fragancia de manzana verde os va a encantar y tiene una textura muy rara porque es como... esto también lo toqué allí como que no pringa el dedo, es como una gelatina es como una gelatina y me encantó el aroma, así que bueno el año pasado no podría utilizarlo porque no tenía bañera pero ahora que tengo, me se va la bañera hay un SS que pone Oral Lash Batting, Lip Glossing, Color Popping, Eye Defining Utterly Unique Beauty The Body Shop en fin, un SS que viene con los Sparkle que son como polvos satinados para el cuerpo para las mini traveses como yo viene genial porque es como purpurina escarchada para la piel y para el cabello yo lo utilizaba por todo o sea, cuando trabajaba allí ya tenían de esto y yo lo echaba como hacia arriba y esperaba que se cayera toda la nube y molaba mucho así que este es nuevo que es de manzana también ahora creo que huelen, antes no olían a nada así que bueno, este es de manzana también en el SS me vino un gloss de manzana que lo voy a abrir para oler ah, me encanta, me encanta el olor a manzana creo que de los aromas que hay ahora mismo en The Body Shop es el que más me gusta no sé si es porque estuve leyendo los demás todo un año y a lo mejor me he cansado pero me encanta ese aroma he vaciado el SS y he sacado las dos últimas cositas que esto también es nuevo es un eyeliner en glitter bueno, un eyeliner con glitter plateado y esto que me encantó allí y estaba deseando que estuviera aquí si no, iba a comprarlo seguro que es una muñequita que es clavadita es mi hermana gemela y esta muñequita lo vi allí y es un tinte para labios y mejillas lo voy a abrir me ha atacado es un tinte para labios y mejillas es eso, sirve para labios y mejillas da un tono rojo como manzana esa manzana de caramelo de navidad y tiene un poquito de purpurina vale, eso también lo vi allí y es como súper súper mono me encantó la muñequita es muy yo, si llevara los labios rojos ahora mismo seríamos gemelas así que bueno voy a seguir sacando cositas esto es un una esponja de baño y lo he pasado por ahí porque seguro que todo el mundo al ver ese movimiento sabe de qué va es una esponja de baño de esas que dan pena utilizar así que seguramente la ponga cerca del árbol o algo así para decorar la casa porque no quiero utilizarla para la ducha porque es muy mona y hay también un jabón de manzana un jabón de manzana del formato nuevo que es así y realmente tengo dudas de dejarlo en el baño o para lavarme las manos y vino también los los kits de prensa vamos lo que es toda la colección para que veamos todas las colecciones que han sacado y también que en ese mismo día Ara Malikian que es un violinista nos hizo un concierto también súper chulo así que esto lo voy a dejar por aquí voy a seguir con bolsas de eventos y voy a empezar a ir más rápido porque para aligerar fui a un evento de Benefit un taller de cupcakes y nos regalaron algunas cosillas que tampoco miré o sea miré porque me abrieron y me dijeron ahí estoy esto pero tampoco cotilleen mucho esto ya llevaba queriendo un montón de tiempo que es una funda para el iPad de Benefit vale se abre por aquí no la voy a abrir pero bueno por dentro tiene los simbolitos de la B de Benefit y es súper súper mono lo voy a cambiar ahora mismo voy a cambiar ahora mismo la funda de la iPad estaba esperando deseosa a hacer este vídeo nos dieron un gorrito con un pin de Rockateur es como como fuimos a hacer un taller de cupcakes pues nos dieron un gorrito de cocina también muy mono estos son muestras a ver estos son muestras del Instant Comeback Facial Serum y otro de Avril Pushlap Liner que es el que me gusta mi favorito y es el que llevo ahora mismo es mi eyeliner favorito y esto también lo tengo en tamaño grande así que igual lo guardo para alguna cosilla y también un libro me encantan los libros así de maquillaje y de tal este es de Benefit ya es el segundo que tengo tengo otro de cejas y me encantan los libros porque lo utilizo para decorar también y siempre te viene algo interesante que podemos aprender así que muy guay y esto es una funda para el pasaporte y una ilustración de pe o chaladas puede ser pochaladas no sé es una ilustración que esta no sé creo que la pondré como en un marquito voy a seguir con bolsitas para eventos y bueno fui a un evento de Chanel que nos presentaron la colección de primavera verano spring summer de tanto ropa joyería perfumes maquillaje y tal y nos regalaron también esto de aquí que tampoco lo abrí y tenía curiosidad imaginaos que es un bolso pone rouge noir de Chanel y es un SS es un SS rojo en un tono rojo muy bonito y dentro vienen vienen esmaltes de uñas que guay vienen esmaltes de uñas lo voy a poner por aquí viene el tono viene un base coat una laca de brillo extremo que son estas dos de aquí a ver que lo abro el base coat es transparente la laca de brillo seguramente sea a ver es negro pero bueno seguramente sea transparente también para dar brillo el tono 18 rouge noir que me encanta que es como un no se va a ver bien bueno si es como un rojo sangre muy oscuro de esos que me gusta mucho llevar en los labios así que combino labios y ojos bueno labios y uñas olvidarlo y el 475 dragón que tengo el labial del mismo tono tengo el labial dragón de Chanel que es un labial líquido que es súper bonito así que igual se lleva mucho eso de combinar las uñas con los labios así que también lo puedo combinar guay muchas gracias Chanel bueno muchas gracias Benefit Chanel y The Body Shop hasta ahora bueno voy a abrir este que es viene L'Oreal pero no se que puede ser es una caja y un sobre el sobre no se si está vacío o está cerrado así que igual lo voy a abrir vale el sobre venía a la nota de prensa de esto que por lo visto es un kit de navidad que ahora lo abriré bueno descubrí la edición limitada en navidad este año regala un viaje olfativo a los jardines privados más bellos del mundo amigo invisible navidad reyes todavía sin videos para tantos regalos Roger Galet presenta su nueva colección limitada de cofres y estuches para que este año aciertes seguro con tus compras navideñas bueno fragancias geles lociones compone el diseño obra del dúo de artistas que compone Karnovski está inspirado en su colección RGV bueno es un cofre que viene con una fragancia de 100ml una loción corporal de 50ml y un gel de ducha también de 50ml valorado en 39€ así que bueno lo podéis encontrar en los sitios donde ven a Roger en Galet en el corto inglés en farmacias y tal me encantó o sea me da mucha pena abrirlo no sé si lo voy a abrir o si se lo voy a regalar a mamá a mi suegra no igual me lo quiero no lo sé pero bueno muchas gracias a Roger en Galet por el regalo de navidad lo voy a guardar voy a seguir con otro paquetito y este es de Pierre Fabré me lo viene en la bolsita que ya lo he abierto con el pute una cajita y pone de la salud a la belleza vale es una cajita y viene un montón de cosas pone sueña al máximo sueño del día y de noche sueña con cada momento y cada respiro sueña cada cosa que desees y cada objetivo que tengas sueña con el sol y las estrellas y con el sonido del mar sueña con el aire que respiras pero sueña es un poema de Rodolfo Alonso que es un poeta argentino así que nada un besazo a mis chicas de Argentina y acabo de leer un poema de un poeta vuestros pone el otoño místico mágico cuando todo es posible disfruta de esta selección de cuidados para la piel y el cabello que hemos preparado para esta maravillosa época del año vienen cosas de Aven bueno no voy a sacar todo pero viene una crema para manos y uñas un shampoo esto es un aceite limpiador para cuerpo y rostro face and body un agua micelar desmaquillante de Galenic un shampoo en seco de cloran los shampoos en seco de cloran fueron los primeros que utilicé y la verdad es que me gustan mucho y dejé de comprarlos porque sacaron otros en el mercado pero bueno un shampoo en seco una hidratante para piel seca muy bien con factor de protección solar 15 y una limpiadora para imperfecciones ligeras a moderadas no sé si es una limpiadora clean creo que sí es una limpiadora vale esto de aquí lo que viene en la cajita lo probaré todo y ya lo iréis viendo a medida que lo vaya probando porque todo esto tiene que pasar por un nivel riguroso de pruebas y test así que voy a seguir por aquí esto de aquí es un evento que fui en youtube nos invitaron a un evento con mujeres creadoras de youtube con las youtubers mujeres que no me salía y bueno nos regalaron un par de cosillas que esto lo vi porque las chicas lo sacaron allí y bueno es como un gorrito que pone youtube detrás vale es un gorrito un gorrito de frío y dentro también viene una claqueta estoy haciendo un caos aquí viene una claqueta con que me encanta de youtube también que es muy mona y se abre y se abre y se sale un pendrive vale ya me acordaba o sea ya estaba yo diciendo es que estas estaban jugando con esto ese día pero no no lo abrí y es un pendrive es un pendrive de 4 gigas un pendrive de 4 gigas con el nombrecillo de youtube muy mono que lo voy a guardar porque colecciono pendrives así que este lo voy a guardar y luego al día siguiente fui a una quedada con todos los youtubers de madrid un poco youtubers de yo que se vlog estaba rosh smith estaba yellow melo jama soros j pelirrojo había un montón de gente los chicos de videópatas el sofá de mike bueno había un montón de gente y fuimos a a la quedada de los youtubers y luego por la noche a una fiesta de youtube youtube que es una network nueva y allí nos regalaron un palo para selfies y esto va a ser super útil ya fue útil en la fiesta pero bueno un palo para selfies es genial es un palo o sea es un palo y bueno es un palo que hace selfies mejor todavía ponemos el móvil y tal y es super extensible es como wow de hecho es más largo que mi palo de la gopro así que igual si puedo encajar mi gopro aquí guay y la mochilita de youtube que me encanta bueno voy con este de aquí que pone fuera que es de Arco Pharma ya lo abrí y es una cajita de Arco Pharma bueno Arco Pharma siempre me manda sus novedades y tal aquí es Arco Azafrán con agarrobo que ayuda a reducir el apetito contribuyendo a controlar y reducir el peso y tiene extracto de azafrán es un complemento alimenticio de 30 cápsulas esto de aquí estas cosas nunca me las tomo porque como tengo colitis me da miedo que reaccione con los medicamentos que ya tomo o me reaccione y pasen cosas así que esto nunca me lo tomo pero mi madre y mi padre que son los john que tienen las pastillitas estas que me llenan de complementos se lo toman seguro me vino los pendrives con las informaciones vale en la cajita tengo un pendrive con la información de todo lo que viene y esto que es especial en navidad que es algo para convertir las arrugas de inmediato aco cápsulas de cardo mariano que sirve para digestiones pesadas no es mi caso y chitosan fuerte que es un complemento alimenticio a base de chitosan que lo que hace es no sé qué hace todavía es un extracto derivado de los caparaciones de cetos crustáceos y esto todavía no sé para qué es pero bueno no sé si me lo tomaré o no si me lo tomo lo veréis en el blog o lo enseñaré por instagram o cualquier cosa voy a empezar a abrir cajas todavía tengo dos bolsas pero bueno voy a empezar a abrir cajas esta caja la pone lo que es que es de cream cream viene cosillas para cuerpo y rostro no sé esto es un serum anti edad de 30 mililitros vale cream es una marca que se lo había estado también viendo un montón de mis compañeras y dicen que está súper bien vale este serum sobre todo dicen que está súper súper bien así que ya lo probaré se llama The Order Smarter lo probaré y os contaré qué tal me mandaron también una crema hidratante del cuerpo moisture cream que voy a abrir pone humans need water water does not need humans en fin una letra muy difícil de leer bueno es esta de aquí un hidratante de cuerpo y me mandaron también manifiesto cream prometemos ser fieles a nuestros principios ahora y siempre nos guía a la transparencia y a la novedad nunca faltaremos a la verdad tú serás el protagonista de cream haremos todo lo necesario para cuidarte seremos los oídos para escucharte bien fuerte y tal porque la vida son dos días y lo pasamos con una sonrisa mejor es una tarjetita aquí me vino una muestra de todos que no vean este mundo es un gel con torno de ojos y dos muestras de hidratante para piel sensible y cansada puede ser crema antiarrugas y piel sensible y un gel remodelador de busto para los pechitos así que bueno ya lo probaré todo y os contaré me abrí esta caja de maquillaje porque todo demás me da a mi que pesa así que bueno esta sí sé lo que es porque se lo he visto a mis compañeras en instagram así que no puedo no soy tan fuerte como me pime creo vale es una cajita que viene con una carta que pone lower your eyelids to shine with the sun esperemos que te guste zoeva vale sabía que era de zoeva porque se lo he visto a mis compis vale esto sí que no sé qué es sé que es una paleta pero no sé el tono que me puede haber tocado ay 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 que lo he roto era comida comida solo he abierto lo que es la cajita que viene y es como son como de esos bizcochos en forma de chupa chups que no sé cómo se llaman ahora mismo pone pop coco crisp crispies caduca en 2015 ya estaba preocupada por la fiesta de caducidad y pone I can't resist anything except temptation no sé qué son pero seguramente sea mi postre de hoy y el de mi novio así que lo voy a dejar por aquí y ya viene lo que es la paleta sé que es una paleta porque se lo he visto a todas las chicas por instagram que lo han recibido y lo que no sé es qué tono me ha tocado así que tengo cierta curiosidad lo voy a echar ahí y es la smokey ya me imaginaba que me tocaría la smokey siempre me toca la que me gusta no sé por qué la otra vez me tocó la de tonos nude que es la como más naturalita que es seguramente la que voy a utilizar más así que bueno es una paleta con 10 sombras es esta de aquí de zoeva uy se me ha caído el pastiquito y son sombras muy muy bonitas muy bonitas ahí las veis a mí me gusta mucho la calidad de las sombras de zoeva para mí son de las sombras no sé a mí me ha gustado mucho la otra paleta que tengo la he utilizado un montón y no voy a tocarla porque igual quiero hacer fotos antes pero por los colores y tal es una paleta que es bastante bastante ponible los colores son muy ponibles y a mí la calidad de esa sombra sí que me gusta no sé no he tenido ninguna queja de las sombras de zoeva la verdad pigmentan súper bien sobre todo siempre me aplico primer pero siempre pigmentan muy bien aguanta bien así que bueno no voy a hacer una reseña porque tampoco sé si a lo mejor han cambiado alguna cosa pero la otra paleta sí que me gustaba mucho así que guay muchas gracias a zoeva y maquillaya por la cajita y bueno voy a abrir esta que es pesada pesa bastante así que vamos a ver qué es vale ya sé por qué pesa tanto es una caja de champús es una caja que me han enviado son productos brasileños y son de bio extractos son productos para el cabello bueno más comita más comita esa gente sabe ganarme ay dios me he mandado tres chupachups y me he mandado los dientes lo he notado y una caja llena de cosas esto es un sobre me gustan los sobres porque siempre vienen cosas escritas dentro para que lo leas y pone hola Reza te mando los productos bio extractos y el paso a paso de cómo tienes que utilizarlo me mandan un shampoo antiresiduos un shampoo neutro un acondicionador neutro un post shampoo sellado de cutícula una mascarilla vitamina A más E ah no esto es de la mascarilla un paso a paso y tal esto ya lo he leído bien antes de utilizarlo y bueno me hicieron como una encuesta antes para saber qué quería conseguir de mi cabello y qué qué quejas tenía de mi cabello así que si me conocéis bien sabréis cuáles son las quejas así que bueno un montón de cositas que pienso leerme porque me gusta leer esas cosas igual siempre me ayuda con las reseñas viene una de esas de esos cepillitos peines para un peine y una de esas para aplicar la mascarilla yo de peluquería sé muy poco chicas me vino un botecito de bio extractos también que es bueno es dorado no se va a leer bien pero ahora os enseño bien viene un botecito lo voy a poner aquí debajo porque aquí arriba quizá una cosa para mezclar supongo es como un cuchillo no sé es cuchillo de pescado un cuchillo de pescado es para mezclar los productos un shampoo de shiitake plus de reconstrucción nutritiva este es el finalizador noche y día esto de aquí me mandaron una mascarilla capilar de creativa creatina macadamia y provitamina B5 que hidrata recupera y da brillo para tratamiento danificado bueno para cabellos danificados ay dios que bien huele huele super bien esto es vitamina A más E es un complexo nutritivo capilar complejo nutritivo capilar está en portugués vale el shampoo supongo el shampoo sellador de cutícula capilar no esto es un post shampoo ay tengo que aprenderme los pasos porque son demasiados es un post shampoo sellador de cutícula capilar que huele también super rico ay mi pelo está limpio si no un shampoo anti residuos de limpieza profunda que no tiene sal y está hecho de granada que más que más que más un acondicionador neutro con proteínas de leche hidratante brillo natural para todos los tipos de cabello y son 500 mililitros es un pedazo bote un shampoo neutro perlado también con proteínas de la leche y son sin sal vale son productos sin sal y me vino también sobrecitos de muestras de aceite de descargan con la cantidad de soles seguramente tenga un botecito y pueda vaciarlos todos en esos que son como más prácticos de utilizar seguramente llenaré hasta la mitad o así así que bueno muchísimas gracias a Bioestratos por enviarme estos productos para mi pelito ya lo probaré y os contaré que tal y os contaré también donde se puede conseguir aquí en España porque se vende en España y bueno antes de abrir esa caja tan grande voy a enseñaros esto que es de Benefit recordáis en el otro vídeo dije que me enviaron los cristalitos para las cejas los Blink Brow para hacer un tutorial y os hice un tutorial y os comenté en el tutorial que era como un reto de Benefit como un concurso de Benefit y resulta que gané en la categoría de Youtube y no nos ganó en la categoría de Instagram así que me mandaron un paquetón de productos para las cejas sobre todo y algunas cosillas más bueno vieron que no era mi intención os lo prometo enseñé una foto que me ya había tocado pan en mi colorete Jocateur de Benefit y os lo he enseñado porque es un colorete que uso mucho es como mi colorete favorito así que a lo mejor os puede servir de utilidad si buscáis un colorete natural es el que llevo ahora mismo es el colorete que llevo y me enviaron uno nuevo que todavía no lo he estrenado así que lo voy a dejar por aquí me enviaron un iluminador Whatsapp que era como el iluminador que tenía en mi wishlist desde hace un montón de tiempo y no me animaba a comprarlo así que me lo han mandado y nadie sabía que lo quería lo prometo no os lo he dicho a ninguna no tengo mi wishlist publicada en ningún lado yo la apunto en mi móvil así que bueno voy a seguir enseñando me enviaron un Brow Zings que es un Brow Shaping Kit es para las cejas es este que viene como dos sombritas para las cejas creo que uno es cera creo que uno es cera algunas cosas me vieron en esta cajita de aquí que es una cajita de las de Navidad de Benefit de este año que esta la voy a guardar la voy a poner en la habitación para decorar algún lado de la habitación me enviaron un Ola Lift que es como es como un serum no sé es como para dar quitar la oscuridad de las ojeras es como para darle mejor tono a las ojeras me enviaron un Gimme Brow que es como mi gel de cejas favorito es un pelín cara entonces normalmente para diario utilizo el de Maybelline que es parecido al que llevo ahora mismo para los tutoriales y tal y este lo utilizo cuando realmente quiero arreglarme más y no sé es este de aquí el Gimme Brow que me encanta solo que es un pelín caro me enviaron el Hype Brow que es otra cosa que me gusta mucho tengo otro de otra marca tengo uno de Milani que es el que llevo hoy también y es como para para debajo de la ceja este es un tono rosita y el otro que tengo es más amarillo así que ahora tengo en dos tonos y esto que también tengo ya y lo uso también es el Instant Brow Pencil vale es un sorteo de este producto también en el blog cuando me lo dejó Benefit y me dice querida Bene Reina enhorabuena espero que te guste en tus regalitos se lo mereces por ser tan crack te mando mil Benequices y un rocate de repuesto así que nada muchísimas gracias a Benefit la verdad es que son un amor y además de todos los maquillajes también enviaron un regalo de Swarovski sabéis que los cristalitos de Benefit para la ceja son de Swarovski así que me enviaron una pulsera Stardust que son de la colección de ahora sacada esta pulsera este año y es preciosa es esta de aquí creo que no sé si te veis mejor de cerca o de lejos pero bueno es en color morado es un morado parece azul pero realmente es morado y creo que en esta pulsera había no sé cuántos cristales había como un montón de cristales que están metidos dentro de una malla de la pulsera y es preciosa y esta da dos vueltas hay otro modelo que es solo de una vuelta y esta da dos vueltas que también lo podemos utilizar de collas si queremos así que muchísimas gracias a Benefit y a Swarovski también porque Swarovski fueron los que como que eran como sponsors de este concurso así que muchísimas gracias a todos que no tengo ni palabras y voy a enseñaros ahora lo que hay en esta caja tan grande que contiene documentos no me gusta cortar los documentos si acaso vale son mis velas de Joe Kendall me voy a apoyar así un montón de mis compañeras también enseñaron de esas velas sabéis que yo siempre tengo velas encendidas cuando grabo los vídeos y normalmente en casa siempre tenemos una vela encendida tanto aquí en mi casa como en casa de mis padres es algo que hacemos también por mi hermana nos gusta tener una vela encendida para ella es por una historia que nos contaron súper bonita así que siempre tenemos una vela encendida y para grabar siempre tengo velas y me gustan las velas perfumadas y bueno me enviaron cuatro velitas que son ya de la colección de navidad voy a empezar enseñándoles esta y es que la caja pesa un montón y ha vuelto mucho así que voy a sacar las velas primero no hay ninguna cartita y a mi me gustan las cartitas de hecho me hacen mucha ilusión las cartas casi como los productos pero bueno voy a enseñar esta primero que es de Candy Cane la vela de Candy Cane y bueno las velas estas estáis creo que cansadas de saber cómo son son así vale este tamaño esta que tiene no sé cuántos militos tendrá ya os informaré mejor y viene con un tarro son como un tarro con tapa y huele súper bien así a primera vista no sé qué tal olerá una vez la queme pero bueno viene una joya dentro en esta viene unos pendientes te viene detrás la joya que viene y no recuerdo bien los precios pero bueno tenéis la web de ellos que es joekandle.com .es más bien y bueno este es el diseño a mí lo que es el tarro me gusta mucho porque igual cuando se acabe la vela puedo utilizarlo para otras cosas y tal no sé todavía qué joya me viene dentro la teoría es que viene una joya entre 10 y 250 euros así que espero que haya 250 euros en una de estas velas pero bueno viene una joya que está aquí veis ahí como un papel al bag que es como una joyita y no sé no sé qué tal huelen no sé qué tal duran ya os contaré creo que me iban a dar un cupón de algo que me daban dinero por cada venta de las velas pero yo no soy vendedora así que no sé qué cupón es y tampoco lo voy a decir porque tampoco me interesa mucho si me gustan las velas igual puedo comprar otras o no ya os contaré vale ya os contaré así que bueno las velitas esta es de candy cane aquí hay otra que casi la rompo que es de cookies and cream que viene un colgante adentro así que bueno ay se me ha quitado el lazo bueno no pasa nada luego lo pongo es esta de aquí que es más grandota veis aquí el tamaño de una y de otra vale esta es más grandota huele a galletas pero no sé si me gusta mucho me gusta más la otra de olor así que no sé ya veré como como queda una vez la queme esta no se quiere cerrar bien de todo a lo mejor ha escapado un poco de olor a lo mejor es por eso no está tan fuerte pero bueno viene un colgantito que está aquí sabéis que una vez se quema es como podemos sacarle la joyita y tal ya os lo enseñaré por instagram cuando me toque alguna de las joyas no sé la otra es de pumpkin spice de calabaza me encanta el olor a calabaza y las cosas de calabaza esta es como una calabaza picante no sé es como picante esta como que no sé tiene algo y esta viene un anillo y veis ahí es también de las grandes y sinceramente lo que es el bote me gusta lo que es el bote de cristal me gusta pero el diseño no tanto y viendo los videos y tal yo creía que se podía quitar ah si se puede quitar vale se puede quitar no me gusta tanto el diseño de lo que es los dibujitos y tal esto está guay para un regalo por ejemplo porque viene una joya dentro que a saber cuánto vale la joya también pero a mí lo que es el diseño no me parece muy bonito pero bueno el cristal sí pero esta pegatina en sí creo que podría ser como más bonita o más romántica no sé pero bueno es mi opinión ni siquiera las he probado así que de calidad no voy a decir nada y ya la última es marrón y es de canela es de cinnamon roll es de bueno cinnamon roll esos bollitos de canela que bueno el diseño es este como aquí una cosa y en fin esa sí que huele bastante a canela pero no sé si va a ser un olor muy fuerte o si va a perdurar no sé seguramente ponga esta ahora que ya está la casa decorada para uy que ruido que ya está la casa decorada para la navidad igual pongo esta para dar un poco más de aroma navideño a la casa pero bueno estas son las cuatro velas que me enviaron y ya os contaré ya os contaré igual también me han dejado hacer un sorteo así que si me gustan y tal o sea no quiero sortear algo que no me guste así que si me gustan las voy a probar y voy a hacer un sorteo de la velita o de las que me den no sé cuántas serían pero bueno voy a hacer un sorteo y ya os contaré qué tal así que nada ya os he enseñado todos los productos que me han llegado ha sido un vídeo súper 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 largo y me he enrollado para los próximos prometo hacerlo más corto y enrollarme menos muchísimas gracias a todas las marcas que me han enviado todo esto ya os contaré todo lo que pruebe y todo lo que vaya probando os contaré mi opinión a medida que vaya probando igual tarda por eso es mejor enseñarlo ahora porque así si tarda pues ya lo veis aquí un poco los tonos y demás así que es eso espero que os haya gustado y ya nos vemos en el próximo vídeo un besito muy 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 fuerte a todos chao chau chau y